Desde el estadio Santiago Bernabéu, el partido entre el conjunto del Real Madrid y el conjunto del Barcelona, aquí por PES, por PES Colombia. ¡Gracias por ver el video! Diego López, Pepe, Sergio Ramos, Perlacán, Marcelo, Xavier Alonso, Modric, James, James Rodríguez con la número 10, Benzema, Bailey, Cristiano Ronaldo, los jugadores, el conjunto del Real Madrid hoy frente al Barcelona. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bien el arquero del Barcelona, mandando la pelota al tiro de esquina, pero había falta, había falta y el tiro libre, a ver si el árbitro cobró ese tiro libre. Sí, cobró un tiro libre para el conjunto del Madrid en los 6 minutos, va Cristiano, la pelota por encima, se salva, se salva el Barça. Son 6 minutos ya, 6 minutos por ahora de este primer tiempo, la pelota a la mitad de la gancha, le va a caer a Messi, marca primero Marcelo, le queda la pelota a Pepe. Ojo, que Pepe la va a dejar con el jugador Karim, Karim Benzema la va a dejar para quién, a ver, Karim la deja para el 10, para el maestro, Jamesito, James. ¡Gracias! ¡Qué buen remate aquí del jugador colombiano! Pero había que fuera de lugar parece, sí había fuera de lugar, qué buen remate de nuestro 10, de nuestro maestro, de nuestro jugador insignia, uno de los grandes, James Rodríguez probando. Y bien, bien, tiene su primera situación de gol en el Clásico. La pelota por los aires, va saliendo el balón para que tenga el Madrid, no deja de acechar, no deja de acechar el conjunto blanco. La pelota para Andresito, recupera el Barcelona, deja para Neymar, Neymar con el balón, a ver quién lo va a marcar bien, gana Carvajal. Carvajal deja la pelota para Pepe en la mitad de la cancha, Pepe la deja para Modric. Odric entre marca aquí de los cuadros del Barça, a ver, va a ganar Messi, gana Messi, sí, gana Messi. Messi con la pelota, la trata de colocar un paso, a ver quién se abre, la deja para Dani Alves, Dani Alves puede meter un centro. A ver, mete el centro, a ver, buscando aquí en el cabezazo de Aguinaldo. De nadie, porque primero Diego López, en los 21 minutos de la primera parte, distiene su balón. Va la pelota para Karim, Karim Benzema la deja, va saliendo Karim, mete la pelota para que la tenga, Bale, Bale, ojo, viene Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale, centro, despeja, bien Piqué. Pero sí que la pelota en dominio del Madrid, Xavi Alonso, la deja para que la tenga Marcelo, Marcelo con la pelota, la deja para Cristiano, pero se va a ir, se fue la pelota al saque de banda. Estamos aquí en PES, 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 Colombia. Va saliendo Xavi, la deja Maccherano, 30 minutos ya, Jordi Alba, Jordi con el balón, a ver quién va a salir, la deja para Neymar, Neymar, pero bien ganan la marca Carvajal. Carvajal la deja para Gareth Bale, Gareth Bale, la dejan para Benzema, encima abre la pelota para que la tenga Carvajal de nuevo, ojo, el número 15 mete un centro, bien Daniel Alves. Ganando de cabeza y la deja para Messi, Messi la deja para Neymar, ataca el Barça, contraataca del conjunto catalán, va dejando Barcelona, la deja para Neymar. Neymar trata de escaparse, pero bien lo roba, lo robaba Sergio Ramos y va saliendo el jugador Marcelo, la deja para James. ¡Qué buena jugada de James, la deja para Karim! Está el primero de Gareth Bale, el primero, el primero, el primero, el primero, el primero, va a... ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡Gareth Bale! ¡Gareth Bale! ¡Gareth Bale! El jugador que estuvo en la Champions, importante para ese título, ahora le da la ventaja al Madrid frente al Barcelona, Barcelona 0, Real Madrid 1. La jugada de James, por Dios, ¡qué gran jugada del colombiano! 1-0 ya sobre los qué, sobre los 43 minutos, ya a punto de finalizar la primera parte. Va saliendo Barcelona con Xavi, la deja para Bucke, la deja para Jordi Alba, en la mitad de la cancha va saliendo el Barça en campo propio. Le va a dejar para Bachelo, Bachelo no lo va a dejar en la mitad de la cancha, recupera aquí el conjunto de Madrid. A ver, no, pero queda todavía el balón en el mar, se come en los primeros 45 minutos, Real Madrid 1-0, Barcelona 0. Va saliendo la pelota Jordi, Jordi Alba, bien recuperaba Carvajal, ahí saque el Bande para el conjunto del Barcelona, que quiere espantar, que quiere poner esto rápidamente en igualdad de condiciones. El Abla, la pelota en la bomba central para Xavi, Xavi lo deja para Daniel, Daniel la deja para Messi, Messi va dejando la pelota otra vez para Daniel, mete el paso para Messi. Messi lo deja para Neymar, Reymar puede probar de afuera, deja para Messi, pero bien recuperando Marcelo. Y ataca Madrid, la recupera Madrid, Madrid la deja para James, James Rodríguez, James Rodríguez. Va saliendo la deja para Marcelo, minuto 54 ya de este segundo tiempo, la tiene Pepe, Sergio Ramos, James Rodríguez. La deja para Cristiano, Cristiano le abre para Modric, chiquita de la cancha, 57 minutos aquí en PES Colombia. Va dejando la pelota Carvajal, bien recuperando aquí Andrés Iniesta, sin falta, dice el árbitro. Mete un pase para Messi, pero bien recuperando de pecho, la bajaba de pecho Marcelo. Otra vez James, la deja para Cristiano, Cristiano con la pelota, pero bien marcando aquí el jugador Jordi Alba, pero recupera bien el conjunto del Real Madrid, la ataca a Marcelo, Marcelo le deja para Benzema, pero bien recuperando el jugador Piqué, Piqué que recuperaba bien esa pelota en mitad que estamos, estamos sobre los 65 minutos ya, recuperando Xavi Alonso para el Madrid, la tiene Carvajal. Sin opciones por ahora, de gol para ninguno de los dos equipos en este segundo tiempo para Carvajal. Me baja el primer balón, lo va dejando para Sergio, Sergio Ramos con la pelota, síguenos, síguenos en Facebook, en PES Colombia, PES Colombia Patch, va dejando la pelota a Cristiano, Cristiano la deja para Marcelo, ojo que viene Marcelo, mete un centro, a ver quién va a llegar, Gareth Bale, rebotaba en Andrés, en Jordi Alba, y la pelota se va al tiro de esquina para el conjunto blanco, rebotaba por Gareth Bale, viene de un centro, a ver quién cabecea, bien ganando aquí el jugador del Barça, Jordi Alba, probaba de afuera, probaba de afuera el conjunto del Real Madrid, y esto está 1-1 a 0 para el conjunto blanco. 75 minutos, entra Pedro, se retira Messi con una molestia, nada grave, fatiga, y entra Pedrito, ahí está la pelota para acá, el jugador del Real Madrid, y recupera Pedro, a ver Pedrito, a ver, pero bien ganando, Peper recupera, aquí para Xavi Alonso, Xavi Alonso, la mitad de la cancha, viene el Real Madrid, viene Karim Benzema, se gira, mete un pase lindo, para acá tenga Cristiano, ojo, ojo, que ataca Cristiano, a ver, se fue a la banda, ganando Piqué, y manda la pelota al tiro de esquina, tiro de esquina, que favorece al conjunto del Real Madrid. La pelota de Gareth Bale, Gareth Bale buscando algún cabezazo, a ver, Cristiano, recuperado aquí Neymar, y manda la pelota al tiro de esquina, tiro de esquina, que favorece, manda la pelota al saque de banda, perdón, saque de banda, emoción del partido, va dejando el gol de Modric, Modric, ojo, que mete Carvajal, Carvajal, mete la pelota por encima, un cabezazo, bien despeña la defensa, le pasa, le queda Marcelo Beruín recuperando Pedro, último minuto Neymar, para Pedrito otra vez, lo tiene Pedrito, a ver, quién lo va a marcar del Madrid, la deja para Daniel Bale, pero la pelota se va a sacar de banda, y por ahora, el Real Madrid, dominio, dominio, totalmente partido. A Daniel Bale, esmarcando aquí el jugador, Gareth Bale, bien, va saliendo Marcelo Sotio de banda, la deja para Luka Modric, cuánto minuto más de adición Luka, a empatar, o que liquida el Madrid, algo de los dos va a pasar, va dejando, va saliendo, Suárez no apareció en todo el partido, vamos a ver si puede aparecer ahora, por ejemplo, la tiene Rakitic, la deja para Suárez, a ver, a ver, aparece Suárez, la deja para Pedrito, 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 falta, tiro libre para el Barcelona. A ver, a ver, a ver, a ver, a la pelota Chávez, Diego López, deteniendo las ilusiones del Barcelona, va saliendo la pelota Chávez, Marcelo, Marcelo, a ver, va saliendo, gana el Madrid, gana el Real Madrid, 1 a 0, 1 a 0 al Barça, y aquí, en PES Colombia, los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.